Cuando un católico le diga que la Biblia es de su propiedad, dígale que la Biblia fue escrita por 40 escritores, 39 de ellos fueron judíos, y que solo uno de ellos fue griego, el médico Lucas, y que no hubo un solo escritor de Roma, que fuera papa, obispo, cura o algo por el estilo, y que si alguien puede reclamar derechos de la Biblia, entonces sería el pueblo judío, porque ellos son los autores de lo que hoy conocemos nosotros como la Biblia.